Banqueros, usureros que destrozan mi nación Cerdos y simios que oprimen al trabajador Usureros Cabroneros Agítese antes de usar No pierden un momento destrozando a mi nación El editorial del altar de la música Bueno, sabemos perfectamente que el día de ayer Hubo una convocatoria a Plaza de Mayo Por el tema del 2x1 Estos jueces que recurriendo a una ley Tratan de meterla De alguna manera para provocar una liberación de genocidas Y la gente realmente reacciona Reacciona como debe reaccionar Oponiéndose a esto Y me parece fantástico Hubo una noche realmente O una tarde noche, mejor dicho Realmente tranquila Convocada Muchísima gente Donde Vamos a ver Menos mal que no había micros, teoripanes Ni nada por el estilo Porque se Se congregaron de todas Las fuentes De todas Clases de ideología Excepto, lógicamente, los que estén de acuerdo con esto Y La respuesta del pueblo Es muy fuerte ¿Qué es lo que sucede Cuando estas cosas pasan? Hay que analizar ciertos puntos Y yo me acordaba Que en el año 83 En La vuelta a la democracia Uno de los favoritos Era el peronismo Claro Algunos dirigentes Que tenían en ese entonces El partido Mostraron una imagen Que realmente Causó Bastante desagrado Y Más allá De De La trayectoria Y la fuerza Y el peso Y la historia Del peronismo Ganó el radicalismo Por amplio margen En este último tramo Me digo Este Cuando ha Subido Este Este último gobierno Sube Por un 1% De diferencia O 2 Si se quiere Para que no haya un empate Este Y Sube por La decisión De muchas personas En apoyar Esta Posibilidad De gobernar Por estar Mayormente En contra De lo que había Anteriormente A lo que voy Fíjense Tomen en cuenta La fuerza Que puede haber En el voto Aún Los más encumbrados En el voto Pueden perder Esa es la fuerza Esa es la potencia Del voto Pero un voto Mal dirigido Con un sistema De visión Muy binario Sacamos este Para poner al otro Porque este no me gusta Nada más que por eso No hay No sé No miramos Las propuestas No miramos Las plataformas No miramos Absolutamente nada Simplemente por la cara Por esto y por el otro Está bien que tengamos Una Democracia joven Pero ya no nos estamos Cansando De ver esas sonrisitas Para la foto El nanito Aupa Y toda esa Paparruchada Que se hace Ay me siento Con un pobre A ver que se siente Este Señores Ya somos grandes Ya tenemos que No dejar para lo último A último momento Para decir Ah bueno Ahora quien voto Ah voto este Porque el otro No Y no analizar Absolutamente nada Tenemos que ir Analizando Porque después Los perjudicados Somos nosotros Vos y yo Todos Nos perjudicamos ¿Por qué? Porque cambiamos El hambre Por las ganas de comer ¿Eh? Porque está la prueba Que hasta ahora Ojalá que cambien Las cosas Pero hasta ahora Lo único que se ha visto Es que se ha demolido Toda una estructura Que era Dentro de todo positiva Si algo había que demoler Que no te gustaba a vos Eso no se tocó Convengamos Convengamos que no se tocó Los que vos decías Que eran malos Ladrones Esto y lo otro Aquello Están todos bien Lo que sí se tocó Es tu bolsillo Es tu Trabajo Tu manera de vivir Y no se buscan soluciones Algo anda mal Entonces Cuando Este Ponemos el voto Algo anda mal Algo anda mal Entonces eso es lo que hay que mirar Dar vuelta Para atrás Para ver Cómo vamos a encarar El próximo voto Claro Me decís No hay otro Perdóname Perdóname Si hay otros Estás vos Estás vos ahí Pero si vos Estás sentadito Tranquilo Y no querés moverte Después no te quejes Después no te quejes Hay que hacer cosas Cambiar las cosas Y para cambiar las cosas Hay que moverse No hay que esperar Que papá te cambie Las cosas Y que papá Te traiga Todo a casa Y después vos te quejes Con papá Si no te lo hizo Vos sos responsable Responsable de lo que tenemos hoy gobernando Responsable de lo que antes estaba gobernando Y de lo que va a venir Por lo tanto Asumamos nuestras responsabilidades Tengamos Una Visión Completa Del panorama No chiquitito así Como tratamos O nos dicen Que es lo único que podemos ver Ampliemos Porque hay mucho panorama para ver Donde no hay algo construido Hay que hacerlo Eso es sencillo Así que Si queremos Facilitarnos las cosas Tenemos que movernos Bueno Vamos a Dejar por hoy El editorial Y vamos A Entrar En la sección